Amado público, este 3 de diciembre Aguaviva Internacional te invita a su reunión unida en punto de las 6 de la tarde. Nuestro invitado especial será Jorge Lozano. Ven y recibe con tu familia y con tus hijos porque también para ellos habrá actividades especiales. Te esperamos. Llamados para anunciar.